pueblos de montaña que unos están abandonados pero otros en semi abandono o a su vez que han sido abandonados hoy me acompañan dos chicas así es que no voy solo ya me he colocado la rodillera a ver si me ayuda un poco unos santuarios para la gente que le gusta el barranquismo hola amigos qué tal sean bienvenidos a un nuevo vídeo a una nueva aventura para los que no me conocen mi nombre es nervo carrera amigos otra vez estoy de vuelta por acá estoy ya traiéndoles un nuevo vídeo en esta ocasión me desplazado hasta la pequeña localidad de berguá acá en el pirineo aragonés desde esta pequeña localidad pueblito de montaña un pueblo que al parecer semi abandonado pero no está abandonado desde aquí vamos a hacer una ruta de senderismo vamos a adentrarnos en este exuberante bosque por el pirineo aragonés espero que me acompañen hasta el final del vídeo y sin mayor preámbulo aquí comenzamos bienvenidos vamos a recorrer un poquito por aquí el poblado y así les comparto construido totalmente en piedra eso sí aquí se respira literalmente como suelo yo decir paz tranquilidad sosiego en estos pueblos vamos a bajar a esta calle y aquí sí ya podemos ver ahí al fondo un barcico se supone que ahí debería estar alguien pero que no vemos a nadie de momento voy a compartirles por acá un pueblo muy llamativo hay muchos pueblos por acá por el pirineo que están así pueblitos pequeñitos pueblos de montaña que unos están abandonados pero otros en semi abandono o a su vez que han sido abandonados pero hay gente que está volviendo a repoblarlos mira esta iglesia y por lo que vemos ahí el cementerio podríamos decir aquí a un costado de la torre campanario si no me equivoco y aquí podemos ver este panel informativo sobre las rutas que hay acá en este pueblo así es amigos compartiéndoles mis andanzas mis aventuras desde estos pueblos de montaña pueblos semis abandonados de acá del pirineo aragonesa y bien luego ya de recorrer el pequeño pueblo sus calles ver sus casas sus atractivos históricos vamos a comenzar ya la ruta y aquí ya vamos viendo paneles informativos todo esto está señalizado más acá les compartiré el código de sendero hoy me acompañan dos chicas así es que no voy solo voy muy bien acompañado y rodeado de una exuberante vegetación que más se puede pedir eh wow que bonito eh y aquí ya tenemos este barranco el puente y allá tenemos otro barranco más unas pozas en edición te estaré dejando los nombres de estos barrancos o estos ríos un puente bastante fijo aunque se mueve un poquito pero pero no mucho wow un lugar muy bonito eh comentarles que el esta ruta lo estoy haciendo un día entre semana por eso podéis ver que no hay nadie solo mi persona y las dos chicas que me acompañan porque si esto fuera un fin de semana y con un día soleado algo caloroso esto estuviera lleno de gente eso sí las aguas de estos ríos o de estos barrancos son unas aguas muy frescas está muy bonito el lugar eh vamos a cruzar este puente cico y acá vemos otro panel informativo nosotros nos dirigimos aquí escartín y el código de sendero es el pr guión h u ciento diecisiete así es que hacia allí nos vamos conforme seguimos el sendero aquí vemos una pequeña finca diríamos así una propiedad no sé si hay vivientes no sé qué hola buenas hola 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 pasarán o tal por barranco nosotros vamos a continuar por el barranco a ver qué tal nos va y bueno así vamos descubriendo ya saben que las rutas muchas las veces son una aventura muy interesante una aventura muchas veces que nos sorprende y bueno pues vamos allá y yo les comparto estos bonitos lugares lugares totalmente naturales como los que a mí me gusta recordarles también que así como me gusta estos bonitos lugares naturales sitios mira que se respira un aire bastante puro así también me gustan los pueblos las ciudades con lo cual ese tipo de contenido te vas a encontrar cuando visites mi canal y comiences a ver los diferentes vídeos que tengo en mi canal continuamos aquí hago una pequeña parada giro la cámara y te comparto mire estas bonitas vistas allá al fondo no sé si puedes apreciar ahí donde que te indico con el dedo pidiéndote disculpas ahí está el pueblito de berguá donde hemos salido donde hemos dejado el coche con lo cual ya llevamos caminando un buen trecho hemos recorrido ya algo disfrutando de estos bonitos bosques guau que locura antaño como se construía mira podemos ver el muro y mira esto es una especie de escalera guau ahí vemos el código de sendero vamos a continuar y hemos llegado ya al barranquico que trae algo de agua no mucho pero trae agua y aquí un pequeño saltito de agua que es de imaginarse esto cuando tenga bastante agua esto será una maravilla de cascadas guau guau que lugares tan bonitos guau ahí hay una bonita posa considero que esto son o es unos santuarios para la gente que le gusta el barranquismo qué bonito es y pues está bonito ya digo si esto tuviera más caudal de agua fuera es una belleza bueno que de por sí es una belleza pero quiero decir fuera más espectacular y rodeado de este entorno pues con una exuberante vegetación bien vamos a continuar luego pues de haber mirado un poquito por aquí este lugar vamos a continuar un poquito agitado porque de todas maneras no es que haya un desnivel muy considerable pero si si hay un desnivel más o menos con lo cual nos obliga a esforzarnos un poquito subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y bien amigos a estas alturas de la caminata les comento que siento un dolor en esta parte aquí me duele y bueno no es que no pueda continuar caminando pero no sé pero me molesta bastante en esta parte entonces pues voy a ponerme esta rodillera a ver si me ayuda en algo y aquí voy aquí voy con mi rodilla un poco fastidiada pero bueno estoy ya llegando estoy ya llegando a este cruce de caminos como podemos ver ahí el panel informativo nos dice basaran a mi derecha y el retorno a vergua por ahí así es que nosotros vamos a continuar porque queremos llegar al pueblito de basaran que según nos han comentado es un pueblo abandonado pero muy atractivo las chicas han cogido la delantera claro como ellas van bien a mí pues me gusta mucho este tipo de andanzas este tipo de senderos por la montaña y si es que me fastidio o me fastidia las rodillas bueno no sé a futuro que vaya a pasar pero de momento hay que disfrutar el momento y vivir el momento aquí nos encontramos con un muro que está a punto de volcarse parece la torre de pizza creo que es en italia ahora les voy a compartir desde otro ángulo a juzgar por ustedes eh pero de momento ahí se mantiene siguiendo el sendero aquí me encuentro con esta especie de bebedero y vamos a ver el año como podéis ver ahí dice mire año 1932 aquellos tiempos así es que nos hacemos una idea de aquellos tiempos cuando estos caminos serían muy transitados por los habitantes de del pueblo que vamos a llegar y bueno a lo mejor también por aquí era un camino de paso a otros pueblos esto es el pueblo abandonado de basaran todo esto que claro ahora ya son ruinas 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 en su totalidad pero claro eran en su momento unas casas muy bien construidas es de imaginarnos en su momento por aquí niños corriendo por estos amplios patios mira ahí vemos como que el muro quiere ceder eh la vida es así y yo que sé por cual sería el motivo de que la gente se fue de estos lugares simplemente abandonaron el pueblo y esto es lo que queda hoy por aquí por aquí hay por aquí hay restos de que hubo más casas eh otros amplios patios o también creo que le llaman cuadras sí cuadras sí cuadras creo que le llaman también donde que antes guardaban al ganado así que amigos una ruta diría yo bastante peculiar porque esta ruta ha compaginado lo que es senderismo naturaleza y como podéis ver estos pueblos abandonados a título personal si alguna vez vienes por aquí yo que sé es la gente que vive aquí en España mismo si quieres visitar los Pirineos que por cierto es una zona muy recomendable una zona que tiene mucha biodiversidad si vienes por aquí alguna vez te recomiendo que visites estos pueblos esto está muy cerca a la localidad de Fiscal o también muy cerca a la localidad de Broto por esa parte hay más casas en ruinas y aquí más wow estas ya eran unas construcciones grandes aquí vemos un poste me imagino que esta sí era un poste de información bueno aquí vemos el código de sendero pero claro eh los paneles informativos ya se han caído bueno les voy a compartir otro poquito más por acá para que conozca porque la verdad que si estos tipos de pueblos o estos lugares o estos lugares si no se comparte a través de de estos vídeos que hoy en día hay la oportunidad de compartir por medio de un vídeo cualquier lugar pues si no se hace de esta manera nadie ni siquiera saben que esto existe mira pero aquí están estos pueblitos abandonados mira vea ahí todavía podemos ver en esta parte de acá ahí perdón que indique con el dedo el diseño de la madera eso creo que era una parte que cargaba al tejado en edición te haré un poquito de zoom para la gente que que bueno ha vivido o vive por acá así en la España rural podríamos decir casi ya no es llamativo pero para uno en este caso y en particular yo que no soy de aquí de España claro vivo ya más de 20 años acá en este país y de antemano muchísimas gracias por haberme dado la acogida entonces para uno es bastante llamativo este tipo de construcciones porque claro en mi tierra no no hay este tipo de construcciones al menos donde yo vengo en algún otro lugar en alguna otra región de mi país pueda que sí pero específicamente desde donde yo vengo no hay este tipo de construcciones wow un pueblo en un sitio muy privilegiado muy bonito y ahora pues todo esto queda para nosotros los que venimos a caminar a visitar estos lugares al viajero senderista la gente en sí que nos gusta disfrutar de la naturaleza de estos bonitos entornos naturales y es que claro no solo es este pueblo como te he dicho allá al otro lado hay otro pueblo abandonado quizás de ese más grande que este amigos mucho bla 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 alguien me dirá nervo no para de hablar jajaja pero bueno mi canal se caracteriza por dar a conocer este tipo de lugares estos sitios y siempre me gusta comentarles me gusta describirles por donde ando por eso últimamente no sé si se han dado cuenta en los últimos videos en mi canal ya no hay música en parte es malo y en parte es bueno porque así me da más tiempo para poderles describir el lugar describir en los sitios por donde ando y entonces pues más de uno quiera enterarse para alguna vez pues querer ir a visitar y bueno ya sea amigos así es que cualquier comentario cualquier queja aclaración crítica constructiva crítica positiva negativa déjamelo en la sección de los comentarios y no sé si esto era por la capilla o la iglesia del pueblo es que como ya está bastante destruido no no se puede describirlo bien me da ganas de entrar para allá pero no no ya no veo que está bastante hay mucha maleza y es peligroso así es que yo creo que con esto ya es suficiente lo que les he compartido para nomás de hacernos la idea y oye no está por demás decirles que si les ha gustado el video pues espero que me regalen un like que compartan mi contenido con tus amigos con tus allegados familiares y así para que se difunda mi contenido y así me ayudas a crecer como creador de contenidos y también si todavía alguien no está suscrito a mi canal que se suscriba y así me ayudan a crecer este es el contenido que te ofrezco bueno este y mucho contenido más que se encuentra en mi canal el contenido es variado pero siempre está centrado en temas de interés turístico y social así es que amigos aquí lo vamos a dejar este video esperando que haya sido de tu completo agrado y ya sabes échame una mano y conmigo nos vemos en el próximo video sean muy felices por ten se bien que nada les cuesta chao adiós jajajajaj Gracias.